Permito haber puesto al licenciado Arroyo como vocero, básicamente es para que el licenciado Ochoa, pues por ser congruente con su partido y ser congruente con lo que él dice, realmente el licenciado Ramiro Arroyo va a ser el que se va a encargar de estarles dando cualquier entrevista, cualquier opinión que yo lleve a la Cámara, hasta que no esté electo el próximo presidente de la Cámara, que es la Asamblea es más o menos el 31 de marzo y entra un presidente electo y ya como presidente en función estaría ya más o menos a partir de mediados de abril o finales de abril, ¿verdad? Exactamente, es básicamente ese planteamiento que hace el licenciado Ochoa de ser congruente con respetar los tiempos electorales y en lo que anda postulándose.